Les saluda tu amigo Tony Becerro y hoy te quiero venir a presentar esta preciosa camioneta magnífica, una Mazda CX-5 Es la versión señores, nada más y nada menos, te lo tengo hoy como una camioneta sub, una camioneta familiar Es una camioneta de cuatro cilindros, preciosa, bonita, único dueño Es la versión S Grand Touring, es la más equipada en su modelo Es año 2020, la camioneta está originalmente, no se mandó a lavar, no se mandó a cambiarle absolutamente nada Es una camioneta con 37 mil kilómetros recorridos Cuatro cilindros, 2.7, una camioneta preciosa Es una camioneta con quemacoco, la versión que trae este Grand Touring con los rines, pintura original Los rines son excelentemente bien conservados, con unas llantas magníficas La camioneta de veras está completamente bien cuidada Es la factura que trae esta agencia local Se le da un toque al botón para que puedas abrir la quinta puerta o la cajuela Tiene también el sonido buce, original, también trae subwoofer Aquí está, originalmente, sin que le tengas que modificar absolutamente nada Lo tiene aquí en la refacción, el sonido buce o su woofer, señores Es una camioneta amplia, preciosa, cómoda, es una mazdita Y si tú le dices, ciérrate, ella se va a cerrar, ahí está, no es cierto Aquí está su botón, miren, aquí está su botoncito porque la puedes cerrar automáticamente Y sin que tengas que estar batallando con las llaves Modelo 2020, número de teléfono 9999-0939-55 Ese es el número, ahí lo tienes, allá rotulado en la parte del medallón Y vamos a abrirle las puertas Asientos de piel, con cabeceras móviles en la parte de atrás Cabeceras móviles en la parte de adelante Tiene doble difusor para que pueda enfriar completamente rápido Esta chulada de camioneta, señores Y te recuerdo que te voy a dar el precio en unos momentos Y es una dueña, 37 mil kilómetros Ahorita lo vamos a encender Tiene y cuenta con los cristales eléctricos, los seguros, también los espejos Es transmisión automática de cuatro cilindros Y se puede manejar en modo normal y modo sport Y también puedes manipular por medio de esa perilla Las estaciones de radio y tiene igual el Climatronic Acá le puedes poner la temperatura que tú necesites El aire acondicionado, el encendido Startup Y vamos a encender a ver cuánto es lo que tiene en kilometraje Para que no solo ustedes conozcan lo que les estoy diciendo Sino que también a pura vista Ahí está, tiene 37 mil 960 kilómetros, señores El aire acondicionado ya está encendido Tiene una super pantalla en la parte frontal del dash o el tablero, señores El aire acondicionado magníficamente está encendiendo Tiene también los controles al volante para que tú puedas ponerlo en piloto automático Tiene también las bolsas de aire Puedes manejar en el volante por medio de los controles el auto estéreo Y aquí también donde dice más y menos Puedes manejarlo como tipo el Ferrari Aquí haces el cambio de velocidades Le subes y le bajas en la parte de atrás del volante Ahí lo estás viendo Transmisión automática, seguros, espejos, factura original Completamente bien equipado Ahí está, señores Está sonando, de hecho Ahí está, ahorita le vamos a subir el volumen Para que ustedes escuchen Nada más Nada menos Ahí está, ahí le estoy subiendo Ahí está, ahí le estoy subiendo Ahí está, señores Es una chulada magnífica Con ese super sonido que trae este vehículo 37 mil kilómetros Ahí le están viendo cómo se encuentran los manómetros análogamente Digitalmente te marca la apertura de la puerta Si lo cerramos Ahí te va a decir Ahí está Ahí te va a decir que ya no tienes nada absolutamente abierto ¿Sale? Pues ahí está Lo abrimos otra vez Se enciende el carrito Allá, ahí en el tablero Ahí lo estás viendo Encima de donde dice el kilometraje, señores Pues ahí está Este es un vehículo completamente bien equipado Está en 495 Si tú lo quieres comprar, adquirir Te lo voy a agradecer Que le llames a este número nuevamente 9999-0939-55 Este es un precioso y magnífico Mazda, señores El Mazda modelo CX-5 La versión es la S Grand Touring Ahí está Ahí lo estás viendo Para que tú te encuentres con el dueño Y tú ya tú le puedes hacer todas las preguntas que necesitas Llevas a tu mecánico Te pones en comunicación con él Y pues ya está Con esta chulada que te tengo aquí Un Mazda Y precioso Único Único Con 37 mil kilómetros Nos vemos hasta la próxima Tu amigo Tony Becerro Eso es todo por mi parte Estamos en las calles de la ciudad de Mérida Nos vemos en un siguiente video Sigue mis tres redes sociales Instagram, Facebook, Youtube Como Tony Becerro Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!